¿Cómo le va? ¿Qué haces mi amor? ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Es un programa así hoy, pasá para acá. ¡Fuerte el aplauso señores! ¡Hola amigo! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Vamos! Pará, ¿cómo se llama? Porque tienen todo un nombre raro esto. No, no, yo soy Roberto. ¡Ah, este es Robert! ¡Este es Robert! ¿Qué haces Robert? ¿Qué haces papá? ¿Todo bien? Hoy nos comemos unos choripanes en la esquina. Sí, gracias Roberto. Nos comemos unos choripanes, viste, pero de esta manera nosotros así parecemos que somos turcos, ¿entendés? Pero la verdad, la verdad es que somos de acá de once nosotros. ¡Vivate! ¿Qué vamos a cocinar hoy? ¡Che, hace calor acá! Ustedes viven, claro, porque ustedes viven en Bolaina, pero los hombres que vamos con esto hace mucho calor con esto. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Sí. ¿Está bien Mati? A ver si está prendido. Sí. Ah, muy bien, bueno, ahora se lo vamos a probar. El puré de garbanzo, vamos a probar puré de garbanzo. ¿Y qué más? Vamos a hacer unas berenjenas rellenas, espectaculares, con carne picada, con arroz, y vamos a hacer unos jizquia bab, y vamos a hacer con pan árabe unos sanguchitos espectaculares. Lo que queremos decir es que en esta cocina nunca hubo tantas cosas, porque acá hacemos un churrasco, ¿entendés? Una papa, de repente tenemos todo esto, es un montón. No, está buenísimo, esto tiene trigo burgol. ¿Quién tiene qué? Trigo burgol. Ah, ese es buenísimo. Ah, qué bueno. El laván, esto es una salsa con yogur, riquísima. Es la que te hacen en el yaguarme de shopping. Sí, exacto. Claro, claro. No, 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 qué rico que queda. Pará, ¿y qué es ese? Estas son unas berenjenas rellenas, espectaculares, con esta carnecita, con un condimento especial, con un condimento sárbe. Yo me estoy pasando un calor acá de loco, y vos estás con el coso ese. Yo empecé a cocinar, yo empecé a cocinar. Empecé a cocinar, yo mientras tanto me va diciendo cómo es esto. Dale, dale. Lo primero, ¿qué es? ¿La berenjena ahí adentro? Sí, primero vamos a hacer el hummus para la entrada, una picadita, unas tapitas de hummus, que es espectacular esto, porque puré de garbanzos ya está remojado, ya está cocinado, lo vamos a preparar, procesar, y se condimenta con ajo, con limón, con un poquito de tajín. De verdad está buenísimo. ¿Sabe a dónde vino este hombre? ¿Sabe a dónde vino? Acá con tanta preparación, acá tiramos dos churrascos negras, le ponemos dos lechugas, dos, tres tomates, ¡eh, con esto está la gente! Acá vienen con cosas muy preparadas. Le vamos a dar un poquito de nivela a esto, vaya. No, le vamos a dar nivela a este programa. ¡Está muerto este programa! Me tiene que dar un poquito de, o sea, digamos, la aprobación. No, la aprobación te da... Pero acá saben la aprobación, ¿a qué hora es? 14 y 55 cuando lo sacan del aire y te comen la mano, lo negro de esto. Bueno, dale, dale. Bueno, yo empiezo a cocinar. ¿Vos empiezan con acá? ¿Cómo venimos? A ver, pará, me perdí el micrófono tuyo. No sé dónde lo tengo, no tengo idea. Lo perdimos, lo perdimos. Acá está. No importa. ¿Qué tenés acá? ¿Cómo va esto? Esto es... ¡Ah! Este es el que me gusta a mí. El que sería... No, Niño Envuelto es para... No, pero no seas bruto. Te lo pido, por favor. Este es un programa de televisión en el cual traemos un turco acá en vivo y vos me venías a decir qué tipo está haciendo Niño Envuelto. Esto se llama Falcúl. En los cosos. En Unicenter. No digas Unicenter qué marca. En los... Es el Carrefour. No digas Carrefour. No se puede decir marca. Es como que digas Coca-Cola. Claro, no. No se puede decir marca porque hay que pagar. Ya ve como están en el canal, están así. ¿Entendés? No. No es Niño Envuelto. Esto es Falcúl. ¿Digo bien? Claro, sí, sí. ¿Ustedes lo hacen con hoja de parra? ¿Cómo sabe, cómo sabe? No, pero escúchame. Tengo una escuela de cocina. Sí, sí, me imagino, me imagino. Escúchame. En este caso lo vamos a hacer un Falcúl, pero... No, pero lo que puedo decir son las tolmas de hoja de parra, pero estas no son tolmas. Eras unas berenjenas rellenas con carnecita. ¿Te dije o no te dije que no era eso? Es espectacular. Te metés por metido, porque no era eso la comida. Te está diciendo que era otra cosa. Y vos me venías a decir que es Niño Envuelto. Sería berenjena envuelta. A ver, mostrámelo cómo está ahí adentro. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es espectacular. Escúchame, ¿esto es una comida o comida como comida o es un aperitivo? No, no es una comida comida. Porque, ¿cómo llenó el productor de Mar del Plata con esto? Olvidate, tengo que dar 25 de esto. Ahora lo llenamos con el chisqueabap. Lo vamos a hacer este... ¿Con quién? Chisqueabap. Ah. Ya vas a ver qué. Ah. Con el chisqueabap. El cholo vende. ¿El cholo vende? Sí, acá la ventana. Es tipo chisquei. El chisqueabap es tipo chisquei. Parecido, parecido. Parecido. Es muy rico, muy rico. Ya vas a ver. ¿Vos tenés un restaurante o algo, no? Eh... Tengo un restaurante... ¿Estás por abrir o estás por cerrar negro? ¿Por qué dudaste ahí? No, no, no. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo restaurante árabe. Ajá. En este momento estamos haciendo, este... Katherine árabe. Ah, Katherine árabe. Fiestas temáticas. Ah, ahora son fiestas temáticas. Antes la vamos a tirar el garbanzo ahí. Eh, no, fiestas temáticas. Fiestas temáticas. Hacemos yaguarma. Hacemos un poquito de todo. El yaguarma. ¿Qué le ponés a esa yaguarma? Ponés puro sarazas, ese abuelo de lomo, olvídate, ¿no? ¿Qué le ponés a yaguarma a ustedes? Y el lomo con carne de cordero. O sea, hay diferentes yaguarmas, pero el mejor es ese. Es el más rico. ¿Cómo se llama? Que lleva mezcla de carne de cordero y carne de barco. ¿Y se llama? Yaguarma. Yaguarma. Muy bien, eh. Ahí está. Teníamos máquinas de yaguarma, ¿te acordás? ¿Eh? ¿Cómo robábamos con eso? Hemos robado las ferias con eso, eh. Bueno, muy bien. Bueno, en un ratito vengo con vos. ¿Cuánto tarda esto en hacerse? Y más o menos 15, 20 minutos. Entre 15 y 20 días le pegas derechito ahí en la hornalla se hace. ¿Cuánto me queda? Ah, para bailar, ¿eh? Bueno, ¿cómo venimos? ¿Esto qué? Esto venía a ser unos shih-jabab. Sí, vamos a ser unos fierritos. Ahora se ha prendido el den. No, ahora se lo prendió. Bárbaro, bárbaro. Me sale bien. ¿El comer? ¿Está lo mejor? ¿Cómo se llama? ¿Quién se va? No, yo me quedo. Bueno, no, no, quedate, quedate, el grito, no te hagan mal. Quédate con los otros. No tiene nada que hacer, me pagan sueldo y todo. Vamos a comer, van a probar. ¿Pero que se come crudo esto? Sí, crudo. No, no, esto no vamos a hacer crocino. Ah, porque se cruzó. En realidad se hace a la... A Matías. Se hace a los fierritos, se hace a la parrilla. A la parrilla se hace. Nosotros lo vamos a hacer acá a la plancha, lo vamos a hacer espectacular. Bueno, ¿y cómo va esto? ¿Cómo se llamaba la comida? La tolma, pero no se toma. No, la chisquía ¿qué? Chisquía ¿qué? Chisquía, ahí está. Ali va, no, ese no es, ese no es, Matías, no seas bruto. Así no va a venir más gente al programa, chicos Tienen que interiorizarse un poco No me pueden poner la foto de Alibaba Ese... Porque acá están los 40 ladrones ¿Van a empezar a comer un ratito antes? ¿Nosotros? Ya estamos esperando ustedes ¿Están esperando el morfi? Sí, ¿cómo va esto? ¡Uy! Mirá esto Walter Mirálo en el monitor, Walter Ahí está Mirálo en el monitor Impresionante Mirá cómo se cocina Con la tapa se cocina, ¿no? Con la tapa, con el calor de la tapa ¿Cuánto tiempo, 25, dijiste? Sí, ¿cuánto va? Vamos mucho menos y ya estamos listos Ya estamos ahí, ¿no? Bueno, ya vuelvo con el... Sí, señor Con el chiquibá ¿Te quemaste? ¿Eh? Un poquito de televisión Vamos, vamos a ir ¿Cuánto tarda en hacerse ese? Sí, calculo que en 5 minutos ya está para lo primero Arrancamos, arrancamos ¿Cuánto está ese? No sabe ni el nombre Este muchacho El chiste ¿Y este? Y esto ya... ¿Ya está? Prácticamente está para hacerse Con salsa de tomate ¿Uno de esos para una persona va bien? Sí, sí Sí, yo creo que sí, ¿no? Arrancamos con una picadita antes Bueno, vamos a repasar Este llevó Berenjena ¿Qué más? Él lo lleva berenjena Sí Condimentos árabes Sí Lleva un poquito de arroz Y se hace todo crudo Se cocina todo junto Se pone todo en crudo Y se pone en la salsa ¿Para la fiesta va bien? Espectacular Bárbaro ¿Y este para qué sería? Y esto sería, digamos ¿Una entradita? No, digamos que pueda ser un acompañamiento Porque esto lo ponés en un sanguchito Bien Un pan árabe lo hacemos ahí con salsita Olvidate, sí Olvidate ¿Este se abre o no? No, no, no Ah, este no Así Así Podés sacar Vamos a mostrar uno Vamos a mostrar uno Ahí está Pero para que está crudo Está crudo No, no En televisión no está crudo nada En televisión no está crudo nada Olvidate ¿Qué más va con esto? Salsa Salsa Ahí está Yogure Ahí está Mirá que lindo Tomámelo Tommy Impresionante Va eso Impecable Así queda Una belleza ¿Quién dice? ¿Quién se anima a decirme a mí? En su casa que esto está crudo Nadie, papá Nadie Olvidate De esto Armame 24 24 ¿Eh? Bueno, buenísimo ¿Nos vamos al escenario?